Hola gente, bienvenidos al book haul de noviembre Y es que durante el mes de noviembre se apuntó que ha sido mi cumpleaños Así que este book haul va a ser un poco más grande Pero no importa porque como es de cumpleaños se permite Voy a contaros el primer libro que llegó a mí sin ser de cumpleaños Y es Historias con Alma de Carlos Sisi Este libro, bueno pues es que la editorial Onyx hizo un crowdfunding No, es un berkami, hizo un berkami para sus libros Y yo pues como soy fan de Carlos Sisi Pues decidí coger Historias con Alma Que tiene un formato ahora me parece muchísimo mejor que los formatos que había antes El formato anterior que había de Historias con Alma era esto De la editorial Cazador de Ratas Y sinceramente me daba que había demasiado espacio en blanco para las historias Entonces aquí y además no sé si eran dos volúmenes Creo que sí, dos o tres ya no lo tengo claro Pero los tengo por ahí Y bueno pues en Historias con Alma aquí pues en Inicio de Tapadura Bueno Dedicado por Carlos Y podemos ver que aprovechan mucho mejor la página Aparte de esto pues traía una postalita El marca páginas Y dos, bueno una bolsa Y dos de los fantasmitas que son amigurumis Que me encanta este con la bola Me parecen fantásticos Y bueno pues ya tengo lo que es el libro de Historias con Alma En esta edición con un montón de tiras nuevas Y todavía no he puesto a leerlo Pero seguramente sea una de estas lecturas que hago por la noche Porque me parece lo mejor irte a dormir con un poco de humor El siguiente libro que llegó Fue de parte de mis padres Que me regalaron Cadáveres Ocultos La segunda parte del libro de You Que leí el primero en octubre Y me encantó O sea he visto la serie La serie me gustó He leído el libro El libro me ha gustado más Y como salía el 16 de noviembre Salió la segunda parte Pues le dije por favor Quiero este libro Y ya lo tengo en mis manos Y tengo muchas ganas de leerlo Y seguramente antes de que acabe el año Este va a ser leído De verdad Si os ha gustado la serie Leer el libro Porque para mí Está mucho mejor representado Joe Y puedes ver muchas cosas dentro Y había cosas en la serie que me chirriaban Pero en el libro no Pero eso ya lo puedo contar en otro vídeo Si queréis Vale Después de esto Aquí viene la chicha gorda De los libros Que me ha regalado una cierta personita Filos mortales de Joe Abercrombie Joe Abercrombie Este es de mis autores favoritos De los que leí de nada más que tres libros Que son los de El mar quebrado Que es como la juvenil Y quería meterme en lo de la primera ley Pues Filos mortales Es uno de estos libros Que hay de historias De la primera ley No sé si es de En libros entre la primera y segundo libro De la primera ley O sea Hay cuatro Pues no sé si es entre Cada uno de ellos Y otro al final O va contándoles historias por ahí Pero bueno La cuestión es que Me faltaban dos Uno de ellos Filos mortales Y ya lo tengo Y puedo empezar a leer Abercrombie Puedo empezar a leer Abercrombie ¿Cuándo lo voy a empezar a leer? Pues A ver Dame tiempo Pero ya es favorito Otro de los libros Exhalación de Ted Chiang Por favor Ted Chiang Ted Chiang Por favor Si no habéis leído este hombre Leedlo O sea Es una maravilla De la ciencia ficción Lo único que son relatos Bueno Son relatos Pero es que son una maravilla De relatos Yo ya leí El libro De la historia de tu vida Que quiero comprarlo En físico Porque no lo pude leer En físico Y bueno Lo estuve escuchando En audiolibro No sé si era en iVox Estaban los relatillos O algo así Pero vamos Una maravilla Y vamos Para mí De los mejores La historia de tu vida Es el relato Bueno Se llama el libro Pero dentro de eso Recopilación de relatos La historia de tu vida Es el relato En el que está basado La peli De la llegada Mucho mejor Mucho más lento Mucho mejor explicado Explica cosas del lenguaje Para mí La película es una maravilla Pero el relato es más Pero aún así El mejor relato De a mí El último El de No sé Como se llamaba De querer quitar a la gente La posibilidad de ver la belleza Vamos Una maravilla Y nada Pues como me había enterado Que habían sacado Nuevo libro De relatos En español Que nada más que hay dos Porque este No sé si hay un tercero Por ahí que no ha traducido Pues ya tengo el segundo Y tengo muchas ganas de leerlo Porque para mí Es uno de los mejores autores De ciencia ficción actual Los siguientes libros Los siguientes libros son Magia robada El ángel de las tormentas Y la promesa del sucesor Son los tres libros De la trilogía del milenio ¿No? Trilogía del milenio La ley del milenio Perdón La trilogía La ley del milenio De Trudy Canavan Canavan Que siempre la cambio La V Digo Cavanan Esta es una de las autoras Que me gusta O sea de hecho Hace años Eones Ya no me acuerdo Ni cuando fue Me regalaron La misma persona Me regaló La trilogía Del gremio De los magos Que me encantó Es la crónica Del mago negro Perdón Y me encantó Y me gusta Y pues con esto Ya tengo todos los libros De Trudy Que es otra de esas autoras Que a mí al menos Me gusta Y creo que no has No ha triunfado tanto Y no entiendo Por qué Porque a lo mejor Porque esa autora Empezó a triunfar Antes de Booktube Y entonces Pues les ha pillado fuera Pero de verdad Si no habéis Leído La Crónica del Mago Negro Leerlas Porque a mí me gusta Habla de magia Habla de una academia En la que te tienen Que enseñar los poderes Tú tienes tus poderes Pero te enseñan A manejarlos Luego tenemos Tres libros Que me he autorregalado yo Que son Las piedras élficas La canción de Sanara Y los herederos De Sanara Las piedras élficas De Sanara Son el libro Dos, tres y cuatro De las crónicas De Sanara Que básicamente Los vendía Vero Dragonfly Que ha vuelto a Youtube Y os dejo el canal Por aquí La conozco Desde hace mucho tiempo Y bueno Pues era una de estas Que yo tengo El primer libro Y el séptimo Creo O algo así Y claro Quería leer los otros Hay una serie No sé si en Netflix O en Amazon O en HBO No sé dónde Pero está la serie De Sanara Y yo pues Nada más que tenía El primer libro Y es de Voy a tener que gastarme Mi dinero en esto Porque son muchos Son una reedición Que está haciendo Ahora mismo la editorial Oz Que la verdad Es que a mí me parecen Unos libros Bastante gordos Pero en un formato manejable Porque a mi tapa dura No me gusta Me gusta tapa blanda Y bueno Pues salió la oportunidad De estos libros Porque los iba a comprar Si o si Y pues se los compré A ver Y el último libro Que me llegó Por sorpresa Fue Siega De Neil Shusterman De parte de Jai Que también os dejo Su canal aquí Que fue una sorpresa total Y estuve a puntito A puntito De regalarme La trilogía Esta de Siega El hogar de la de Sanara Casi 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 Chafo a la pobrecita La sorpresa Pero bueno Neil Shusterman Es otro de esos Autores favoritos Que tengo yo Que nada más que he leído Dos libros De la saga de Desconexión Y he dicho ya Este es mi autor favorito Y bueno Todo el mundo estaba diciendo Ah pues es que Si Ega mola Y es de Como nada va a molar Si es un autor Que mola A mí me gustó La saga de Desconexión Nada más que he leído Dos de los cuatro libros Pero yo ya sé Que ese hombre Escribe muy bien Y que esto también Va a escribir muy bien Y estoy deseando también leerlo Y me mola un montón Que veo Como que tiene páginas en negro Y tengo ganas de saber por qué Ah y tengo otros libros por ahí Pero no lo he conseguido Los tienen otras personas En otras casas Y no he conseguido Que me los den Uno de ellos es un verkami También Que ya os contaré Y otro Pues es una petición que hice Y no sé Ya iremos viendo Y este es un poco No os puedo enseñar El bujol entero O sea De esto de que haces De coges todos los libros Y los enseñas ¿Cómo lo hago? Pues malamente Además está el micro ahí O sea Que encima Os estoy haciendo interferencias Pues bueno Estos son todos los libros Que han llegado A mis manos Y van a estar en el suelo Son todos los libros Que han llegado a mis manos Durante el mes de noviembre Cuando los leeré No me agobiéis ¿Vale? No me agobiéis Que yo y yo Voy a mi ritmo Y nada Que espero que os haya gustado Y espero traeros Un poquito más de vídeos En este diciembre Porque no estoy haciendo Usáis a más Y debería Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao No sé para qué No sé para qué No se le dé Pero oye